No te ganan, Pasquín, no te ganan y te ganaron. Ay, no te creo. ¡Suscríbete al canal! A un nuevo video para el canal y estamos nuevamente en el Estadio Nacional para ver el partido de Sporting Cristal contra Melgar, el equipo del partido ya empezó y ha empezado literal de ida y vuelta. Y no ha venido solo gente, ha venido con un gran amigo, gran Jimmy. Amigo, ¿cómo estás? Dos a uno Cristal, mi brother, con todo hoy día, de todas maneras. ¿Gones de quién para ti? Oye, buena pregunta. Tú eres el experto, tú dime, ¿gones de quién? Yo creo que Grimaldo, uno, el siguiente González, nuevamente. Pero hoy día Cristal, con todo, con todo mi hermano, con todo hoy día. Fuerza Cristal, siempre, siempre, vamos, vamos. ¡Quítale, quítale! ¡Quítale, bien! ¡Vamos, Justin! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Lo está tomando! ¡Saca la amarilla! ¡Lo está tomando! ¡Cáele, cáele! ¡Bien, vamos! ¡Ahí, Joao! ¡Claro! ¡Vamos, Joao! ¡Ey! ¡Guacha, guacha! ¡Bien, Joao, bien, Joao! ¡Claro! ¡Mático, vamos! ¡Prueba, prueba! ¡Síguela! ¡Ah! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, cómo que llegó! ¡Cuidado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Gol de Medgar! ¡Gol de Medgar, Dios! Creo que fue puesta Absolutamente solo Y llegó El jugador argentino Para marcar el 1 a 0 De Medgar, de Medgar, de Medgar ¡Gol de Medgar! ¡Celegra la barra de Medgar! ¡Vamos, Cristal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol de Medgar! ¡1 a 0 En contra! Y tras la primera llegada de Medgar Y gol para ellos ¡Cuidado! ¡Síguela, síguela, síguela, síguela! ¡Solis, cuidado! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sacala! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ganaste, ganaste, Ávila! ¡Ganaste, Ávila! ¡Ganaste! ¡Síguela, síguela, síguela, ahora sí! ¡Un buen centro! ¡No! ¡No te ganan, Pasquini! ¡No te ganan y te ganaron! ¡Ay! ¡No te creo! ¡Pasquini la maduró, no! ¡Pasquini la maduró, no! ¡Pasquini la maduró, no! ¡No te ganan! ¡No te ganan! ¡No te ganan! Segundo gol de Melgar Jean-Pierre Archibault Anotó el 2 a 0 Para el cuadro arequipeño Sin ideas, Crisal, si hay mucha diferencia Entre titulares Y suplentes Difícil, 2 a 0 en contra Ya, ya No No No, no Claro, claro, Amarilla Vamos, vamos Solo Grimaldo, solo, solo Ay, ay Pasión clara de Sporting Cristallo Grimaldo, dos oportunidades No pudo concretar el 2 a 1 Tenemos que descontar rápido Tenemos que descontar rápido Cuidado Solís Cuidado Tienen miedo de patear parece Ya Acá es Ya No Síguela, síguela Ya, ya Torni, torni, torni Torni Ya Ya Intenta 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 No No Casi la vida es Benny Price, literal Casi la es Benny Price hoy día Todo saca Y con la U hace bloopers Ya no 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 entras nada No entras nada Y ahora sí Vamos Vamos Claro Ya 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 No No Solo Sin marca Solo Tenías todo el tiempo del mundo para acomodarte Y pateas una galletita Termina así el primer tiempo Una pesadilla Aquí en el Nacional Prácticamente las dos que ha tenido Melgar Ha convertido Cristal Cero efectividad Pésimo partido de Sporting Cristal hasta el momento No está aprovechando La caída de Alianza Lima Bueno, Alianza Lima está lejos Pero ayer Universitario Deportes ganó No estamos aprovechando esa ventaja que tenemos Vamos a ver cómo es que Anderson Moreira va a replantear la segunda mitad Recordemos que contra Alianza Lima el replanteo fue bueno Vamos a ver si es que en esa oportunidad el técnico brasilero Logra replantear el esquema Ávila Bajísimo Pasquini Ni qué decir Me entendería que Jover va a ingresar en el segundo tiempo Estaba entrenando por acá Y Castro también Quién sabe Vamos Claro, claro, claro Ya 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No te creo No te creo No se entienden Oye, no se entienden Ya ganaste Ya 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 se acomodaron Ya No 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 Insisto Con nosotros es Benji Price Con nosotros Cazas es Casillas Es Neuer Y con la U de Chiquito Flores No Ya Ya No 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 te creo ¿Penal? No Va a revisar en el bar Va a revisar en el bar Sí Lo tocó a Chávez Lo tocó a Chávez Lo tocó a Chávez Va a revisar en el bar Ordóñez Un posible penal Para Sporting Cristal Mirá Chávez sigue sentido Chávez sigue sentido Lo han tomado a Chávez Chávez sigue sentido No 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 Espero que pueda seguir Espero que pueda seguir Dan Franco Chávez Ay No puede más Ay No puede más No puede más Ya A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Roja No 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 Dice No 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 Ahí está, ahí está. ¡Vamos! Lo dijiste, lo dijiste, lo dijiste. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, los moretados! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está Henry también! ¡Vamos! ¡Ávila! 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 ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Apóyate! ¡Apóyate! ¡Estaba ahí Justin! ¡Estaba Justin solo! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Esa era! ¡Esa era! ¡Ahora va a ser tiempo! ¡Va a ser tiempo! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡No jodas! ¡Ay! ¡Corner! 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 ¡Claro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Síguela! ¡Claro! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Cover! ¡Otra vez! ¡Cover! ¡No! 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 ¡ ¡No! 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 Terminó el partido entre Sporting Cristal y Melgar, victoria Del cuadro dominó por 1 a 2 en condición de visita Prácticamente Melgar hizo su partido, fue efectivo Las que tuvo, las embocó, Sporting Cristal Tuvo infinidad de ocasiones que no supo aprovechar Se pudo hacer mucho, se pudo hacer Una lástima, una lástima Tuvimos varias oportunidades, varias oportunidades No las pudimos aprovechar Pero yo creo que se puede más adelante, no está... Se sintió mucho la baja, se sintió mucho la baja de los titulares Se sintió mucho, hoy pesó bastante Creo que eso hubiera sido algo... Bueno, era vital, ¿no? Como si hubiera completado el partido Definitivamente la uva abajo, que está en la ría Pero ya... El partido te da revancha El fútbol te da revancha Hay que darle tiempo nomás, vamos a esperar Y con fe, y se logra, sí se logra Arriba Cristal, vamos con todos Fuerza Cristal amigos Un abrazo igual para todos Chau chau, nos vemos Si te gustó este video No olvides darle like Suscribirte Que eso nos ayuda a que esta familia siga creciendo Y activar la campanita de notificaciones Porque estaremos trayendo más contenido para el canal Un abrazo de gol para todos